De Corazón es una iniciativa que se propone como objetivo es donar e intercambiar medicamentos en Cuba. Hemos recibido seis donaciones internacionales, dos de Italia, dos de Puentes de Amor, que ha sido fundamental para nosotros porque es una forma de demostrar la aproximación que existe entre el pueblo norteamericano y el pueblo cubano ante esta situación. No obstante, hay muchos cubanos americanos que nos han dicho de la posibilidad que tienen, si tienen posibilidad de hacernos ya medicamentos, por ejemplo, cubanos que viven en Massachusetts, en New York, o sea, un poco más distantes que Miami y hasta ahora eso ha sido imposible. Bueno, yo sueño que proyectos como este no existan y sueño también con que algún día el bloqueo ya no exista, que nosotros protagonicemos a esa generación que viva una Cuba sin bloqueo, una Cuba sin carencias, de las cosas más indispensables para vivir como pueden ser los medicamentos. ¡Gracias!